La Alianza Cívica ha reiterado que su mandato es la liberación y seguridad de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades y cese de la represión y unas reformas electorales que garanticen elecciones adelantadas, justas, libres y transparentes y la aplicación de la justicia. Mientras que la dictadura reveló una agenda en la que descarta adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021 y en cambio plantea el fortalecimiento de la justicia y el sistema electoral que carecen de credibilidad al estar sometidos al control partidista del frente sandinista que ha impuesto un patrón de impunidad y de fraudes electorales. Un delegado de la OEA llegó al país y se ha reunido con la Alianza Cívica y el régimen Ortega Murillo para explorar la participación de este organismo como garante. Mientras tanto, más de 700 ciudadanos autoconvocados continúan encarcelados y torturados por haber ejercido su derecho a manifestarse y aunque 100 han sido excarcelados no están verdaderamente libres sino bajo régimen de casa por cárcel. Mientras tanto, los asesinatos de más de 300 ciudadanos se mantienen en la impunidad y ningún policía o paramilitar ha sido investigado y detenido por estos graves delitos. Es por ello que la liberación de todos los 777 presos políticos y la anulación de sus juicios, la restitución plena de las libertades de prensa, expresión, asociación y movilización, el cese de la represión y el desmantelamiento de las bandas paramilitares continúan siendo las demandas primordiales antes de iniciar la negociación de las reformas electorales. Nosotros continuamos también demandando la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau y de los más de 600 presos políticos que continúan en las cárceles, así como la anulación de todos los juicios políticos.